Viajamos por todo el país de la mano de Ecuavisa para traerte Ecuador desde el aire. Recorre, viaja y conoce con tu Diners Club Miles. Es la cuna de la joyería fina. Short de Leg, maravilla a sus visitantes porque aquí se fabrican las más hermosas piezas de oro y plata del país. Veamos desde el aire este pequeño pero encantador Cantona Suaio. A 40 minutos de Cuenca, junto a Gualaseo, sobre una explanada en medio de montañas y colinas boscosas, en una desigual llanura se levanta esta hermosa ciudad Azuaya. Su historia ha estado íntimamente ligada al oro y la plata, que desde siempre han sido abundantes en sus ríos. En el tiempo de la conquista incásica, se la llamó Chorro de Oro. Luego, en el periodo Inca Cañarín, tomó el nombre de Chordeléj, que significa campo del sepulcro. Porque fue levantada sobre el cementerio de los principales caciques o reyes cañani, sepultados con objetos trabajados en oro, plata y cerámica. Aunque en los últimos años el oro ha perdido espacio frente a la plata, la orfebrería, como desde hace siglos, ha sido el principal motor de la economía de sus casi 15.000 habitantes. Muestra de ello son las más de 100 joyerías distribuidas alrededor de su parque central.